¡Suscríbete al canal! 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 Con los tropicaleros y mi morena voy a gozar Hasta que no llegue a las 5 o 6 de la madrugada Con los tropicaleros y mi morena voy a gozar Hasta que no llegue a las 5 o 6 de la madrugada Este ritmo alegre, mi guapo choco es intracional Con esta morena que me hace mueve ya nada igual Este ritmo reto y mi guapo choco es intracional Con esta morena que me hace mueve ya nada igual ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!